17 años es niño. ¿Y qué comorbilidad padece? Él es asmático, alérgico, además de que padece de un retraso neurológico y físicamente su cuerpo es muy, digamos que muy lento. Ok. Y bueno, durante estos meses que han transcurrido de la pandemia, ¿cómo la han llevado? ¿Tiene mucho mayor protección? No sale, él no sale, tiene buena alimentación, nada de chatarras, puras verduras y cosas que no le ocasionen daños y está en casa, encerrado. Durante los 20 meses no ha salido para nada. No solo, hasta ahorita que lo trae.